La segunda jornada de la Liga BBVA Disparo en el primer minuto de David Barral que se marcha fuera El conjunto de Hugo Sánchez todavía no conoce la victoria en las dos jornadas de campeonato Otra aproximación del Sporting La jugada de Lora por la banda de las Cuevas falla en su intento de disparo Y Diego Castro con fortuna porque el chut final rebota en Chico Consigue el que acabaría siendo el único tanto del partido Era el minuto 5 del encuentro Empezaban muy bien las cosas para el conjunto de Manolo Preciado El Molinón lleno a reventar gozando Con las evoluciones de su Sporting Que volvería a poner en aprietos al Almería en esta jugada personal de Miguel de las Cuevas Que bien lo hace No menos buena es la intervención del guardameta del Almería Se le acumulaba el trabajo al brasileño Diego Alves bajo los palos del conjunto almeriense En esta ocasión era Maldonado el que le ponía a prueba El que le exigía con un remate de cabeza Que atrapaba el portero del equipo andaluz Esta vez tuvo menos problemas porque el remate de Maldonado era más centrado Y en la última acción reseñable de la primera mitad Miguel de las Cuevas volvería a aparecer con otro buen detalle de clase Que anduvo cerca de sorprender A Diego Alves Muy floja la primera mitad del Almería Discuso de muy poquitas oportunidades destacables De cara a gol Aún tendría una más El conjunto de Preciado Y quién la iba a protagonizar si no Miguel de las Cuevas Fíjense qué habilidad Regate con la derecha Golpeo con pierna izquierda Buscando la escuadra Por muy poquito No llegó el segundo en esta acción del ex del Atlético de Madrid Que tiene que ser muy importante este año En la salvación del conjunto esportinguista Esta fue la oportunidad más clara Del Almería Llegó en la segunda mitad El remate de Uche Se va afuera por muy poco Mientras tanto De las Cuevas a lo suyo Otro intento del futbolista del Sporting Capitalizando casi todos los acercamientos de su equipo Fue sin duda el hombre más destacado del encuentro En esta ocasión Su golpeo desde la frontal No cogió portería Diego Castro No quería ser menos que su compañero Y lo intentó en esta acción Anduvo cerca de conseguir la sentencia Diego Castro En esta acción A unos 13 minutos del final Fiesta en el Molinón No hubo más goles Con uno bastó Venció el Sporting a Almería Uno a cinco